Karina Mora es una actriz mexicana de televisión, cine y teatro nacida en Mérida, Yucatán, el 17 de noviembre de 1980 y que en España hemos visto en telenovelas como Corazón Partido, Marina, Donde Está Elisa, Una Maid en Manhattan. También participó en telenovelas como Gitanas, Heridas de Amor, Pecadora o Alma Indomable. Ahora quisiera comentar que en la descripción de este vídeo que estáis viendo viene disponible siempre la dirección de nuestra página web donde también podéis visitar su biografía y que esta biografía la iremos ampliando conforme el artista se va incorporando a nuevas producciones o bien cuando algunas de estas pudiesen también ser emitidas en España. Y ahora quisiera preguntaros acerca de vuestras experiencias con Karina. ¿En qué telenovelas la habéis visto? ¿Qué papeles os gustaron más? Y todo lo que nos queráis comentar aquí en los comentarios de este vídeo. Esperamos vuestra crítica y no dejéis de suscribiros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!